1, 2, 3, 4 Yo soy de Quilmes, soy el decano Este es mi estadio, este es el centenario No me interesa en qué cancha jugás, te voy a alentar Con el aguante que tiene esta hinchada, hoy vas a ganar La hora que es el ritmo, corre Federico Anselmo ¡Gol! 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 Federico Anselmo, caño izquierdo Emanuel acostado a la derecha, el alto Rubio delantero y goleador en los penales Parece infalible y que esto de ponerse nervioso No parece estar en su diccionario Federico Anselmo, 24 del segundo tiempo No pasaba mucho, se agrandaba a Chacarita Pero una pelota vertical Una pelota que Pavone transformó en penal Y de ese penal Federico Anselmo, el alto, rubio y goleador Todos los penales lo transforma en gol 24 del segundo tiempo por Federico Anselmo, Quilmes 1 Chacarita nada, ganá Quilmes 1 a 0 El alto al área para favor, media vuelta ¡Gol! 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 3-0, papá, que 9 tiene Quilmes, papá, papá, papabone, Mariano, papá, papabone, en el área de media vuelta le cruzó el remate de Manuel Trípode y quedó arrodillado, quedó sentenciado, quedó mirando el verde césped, Mariano, papá, volvió Mariano, papabone, en la recta final del campeonato, papá, que 9 tiene Quilmes, Mariano, papabone, capitalizó para una media vuelta digna de los goleadores, digna de los tipos que conocen, digno de los tipos que saben de qué se trata, Pierre Barrios y una pelota vertical, pelota que después transitó Canelo, llegó al área, y esa pelota en la media vuelta lo tuvo a papabone, Mariano, papabone, son tus goles, papá, papabone, en el día de la mamá, papabone, por él, ahora Quilmes en 27, le gana Chaca 2-0. Soy del sur, me dicen el cervecero, soy un indio Quilmes y vengo a gritar, hoy hay que ganar. Yo soy de Quilmes, soy el decano, este es mi estadio, es el centenario, no me interesa. El que cancha jugás, te voy a alentar. ¡Gol! 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 Federico Anselmo contra Letal de Quilmes, la manejó el bonito Silva, administró en tiempo y forma, con Chiche en el camino, con habilitación por Rafael Barrios, no se dio la primera, no se dio la primera de Federico Anselmo, pero la pintó en el segundo palo Barbieri, y ahora sí, Federico Anselmo arriba de cabeza, contra el callo derecho de Manuel, minuto 47. Quilmes 3, Quilmes 3, Sacarita 1, Federico Anselmo, el alto, rubio, goleador de paradas importantes, de momentos difíciles, de goles fundamentales, pone a Quilmes con dos goles de ventaja, 47 del segundo tiempo. Federico Anselmo, Federico Anselmo, el autor del gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!